Amigos, bienvenidos a Armas a Fondo, yo soy tu amigo Charly Ortiz con Experiencia en la Mira y el día de hoy te traigo algo bien bien interesante que me han preguntado muchos de ustedes me han dicho, oye Charly, ¿qué es una AR? y ahorita, como lo vieron en el título del video, vamos a ver una pistola AR entonces, acompáñame a ver este review que está muy bueno pues amigos, para empezar les voy a, ahora sí que les voy a presentar esta belleza es una pistola AR o con plataforma AR, obviamente de la Secretaría de la Defensa Nacional o bueno, comercializada por ellos en la de CAM y les quiero platicar por qué es, pues ahora sí que mi emoción y lo especial de esta, pues ahora sí que pistola de cañón largo así es como ellos la comercializan es una pistola de cañón largo y les voy a platicar qué realmente es una AR pues miren, una AR y quiero decirles para empezar quiere decir que es un Arma Light o sea, la marca correcta se llama Arma Light tal cual y se conforma de dos partes y aquí lo vamos a ver tiene un perno de este lado y tiene otro perno de este lado entonces antes de empezar a disparar y la diversión oprimimos los dos pernos que les quiero platicar cómo es esa situación y le vamos a quitar los dos pernitos aquí está uno y aquí está el otro quitamos el cargador siempre revisamos que no haya nada un AR ahora sí que la realidad de los ARs es que son dos partes este se llama Lower tal cual o es la parte de abajo y este es el Upper obviamente, como ustedes lo saben el famoso Upper que básicamente es este, el Upper pues obviamente contiene el cañón la corredera las guías el botón clásico de AR por si se traba y cuando ustedes jalan pues ahora sí cortan cartucho pues se abre la tapita que está hecha y está diseñada esta tapita para que obviamente no se le ingrese polvo y ese tipo de cosas pero lo interesante les voy a platicar por qué es lo interesante en este caso pues esta parte viene sellada porque normalmente los ARs tal cual que son calibre 2.23 pues obviamente tienen un agujero para que entre un tubo y un resorte y hagan la función pues ahora sí que de mayor calibre por eso esta pistola pues es una pistola legal es muy divertida es calibre 22 aquí lo vemos es calibre 22 ahí está está hecha en Estados Unidos comercializada en la Sedena y pues trae cuenta con un cargador 15 cartuchos vamos a cortar cartucho obviamente sin tiros para que ustedes lo vean cuando corto cartucho en automático se queda abierta la recámara se queda abierta la recámara y pues obviamente como no hay cartucho el último cartucho se queda abierto entonces es una de las cosas muy padres que tiene esta en particular trae sus miras abiertas que son pues ahora sí que esta parte ya ahorita vamos a a ver qué tal jala con estas miras abiertas tiene un selector por así decirlo para verlo un poquito más grueso pues sí un poquito más grueso el diámetro y un poquito más fino y eso pues nos da bastante más precisión y pues amigos ahora sí que veme comentando qué opinas de pues ahora sí que de esta chulada que es un AR 822 y hecho pistola otra de las cosas de este lado es obviamente su seguro su seguro ahí pues obviamente ahí está puesto así se quita el seguro y los ARs que son full auto o totalmente automáticos tienen otro paso más en esta palanca y esta otra palanquita es muy simpática porque yo al oprimirla y les vamos a poner la toma así al oprimirla se cierra el carro entonces lo vuelvo a abrir y vean como al oprimir la ahora sí que la palanquita tal cual ahí se cierra entonces imagínense ustedes se están divirtiendo un rato cambian el cargador ponen cargador nuevo y simplemente así vuelven a cerrar el carro y cortar cartucho que es lo más más interesante pero bueno ya estamos aquí vamos a probar a ver qué tal jala qué tan divertido es vamos a probar tres cargadores el cargador el cargador se siente muy suave vamos con los 15 cartuchos los 15 tiros se siente muy 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 cómodo tal cual no le veo mayor problema a comparación de otras armas que he probado este siempre me gusta decir el cargador muy muy suave no tiene ningún botón ni nada y los 15 cartuchos ahí está los 15 cartuchos tal cual siempre se los he dicho protección auditiva protección ocular aunque sea un 22 pues obviamente hay que cuidarnos por último pues obviamente tiene esta parte que es un rompeflamas en el cañón obviamente no lo he cargado vamos a abrir nuevamente el carro aquí le ponemos la traba y pues como dicen a darle y a divertirnos no lo he cargado amigos, ahora sí que jaló de maravilla, para ser la primera vez que usamos esta pistola AR, está jalando de pelos, obviamente ahí está su carro abierto aquí fue un detalle mío de estar con la mano, pero bueno le vamos a dejar el carro abierto ahí está, dejamos el carro abierto y vamos con lo Super Extra cargamos nuestras siluetas nuevamente vamos con el Super Extra niquelado, a ver qué tal nos va, mientras coméntame qué opinas del Super Extra niquelado para mi gusto, vean se ven mucho más bonitos y obviamente pues el casquillo es un poco más duro y eso pues les beneficia notablemente a las armas yo se los recomiendo si tienen armas pues ahora sí que viejitas vale la pena ahora sí que el cartucho niquelado y mientras, cuéntame qué le harías tú a esta arma o cómo la personalizarías si te gustaría personalizarla o tú le harías algo o así la dejarías tal cual le pusieras unas miras le cambiarías la mira ¿qué harías amigo? ahí va vamos a ponerle vamos a cambiarle por la mira abierto tal cual cerramos carro ahí está que venga la diversión d d ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!